Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de fe. En la vida y en la muerte amparan un gran Señor. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparan un gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos contigo. María, Reina y Señora del Santo Rosario. Ruega por nosotros. Por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios. Y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miento llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Y negado con serida. Amén. 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 Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a darle un repasito a la antífona del Salmo, que es hermoso. Y quisiéramos pedirles que por favor nos acompañen vigorosamente cantando. Misericordia, Señor, hemos pecado. 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 Una vez más. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia Señor, hemos pecado, misericordia Señor, hemos pecado, misericordia Señor, hemos pecado, gracias. 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 Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Y bienvenidos sean todos a esta subparroca Santa Bernardita, como siempre, abriendo puertas para Cristo. Hoy celebramos el miércoles de ceniza. Hermanos, hoy las iglesias cristianas comienzan el gran tiempo de gracia, la cuaresma. Ella nos invita a renovar nuestro compromiso bautismal por medio de la oración más profunda, penitencia individual y comunitaria. Por la imposición de las cenizas, el ministerio nos llama a convertirnos, creer en el evangelio y caminar hacia la Pascua. Ahora nos ponemos de pie y recibamos con alegría a nuestro celebrante Padre Huílico Subministros cantando el cántico de entrada. Música 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 Muy buenas noches a todos, a todas. Y un saludo, como siempre, muy especial a todas las personas que se unen a nosotros en esta celebración eucarística a través de la Internet. Hoy, dentro ya en esta mañana, en el mundo entero, comenzaba este periodo extraordinario de gracia que es la cuaresma, la cuaresma 2018. Volvemos otra vez, una vez más en nuestras vidas, para muchos de nosotros, otra vez más después de tantos años y venimos a hacer lo mismo de siempre. No va a haber ninguna alteración. Todo va a depender de cómo yo lo haga y cómo yo lo reciba y que yo haga con lo que yo hago y con lo que yo recibo. La ceremonia sigue siendo la misma. Tiene siglos, siglos de antigüedad. Si una persona vive 100 años, 100 años se impuso a la ceniza y nunca hubo nada diferente. Siempre escuchó lo mismo y fueron las mismas cenizas. Todo dependió de cómo las recibía, qué hacía con lo que recibía y, sobre todo, en qué oídos cayeron las palabras, que son muy sencillas, pero para un corazón arrepentido y converso, le calan profundamente. Porque es una verdad que, aunque nosotros tratamos de obviar, es la verdad más verdad del mundo y de nuestra vida, que nos vamos a morir. Y de este cuerpo no va a quedar absolutamente nada. Sea usted cremado o no sea cremado, si usted va a buscar los huesos de una persona que hace 100 años que murió, es una arenilla, no hay nada. De hecho, cuando sacan los huesos, es así, se te vuelve en polvo. No queda nada. Y se cumple lo que decía, el polvo, recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te compartirás. A mí me hicieron del polvo y el polvo regreso. Y hoy, pues, es una oportunidad de volver a calar, a profundizar esto, especialmente a nosotros que, como puertorriqueños, nos ha tocado un momento histórico donde la palabra precariedad es muy visible. Aquí hay gente que lo perdió todo. Gente que su sueño fue tener una casa en Garden Hill, Montellegra, en mansiones de no sé dónde. Y hoy no tiene nada. Hoy no tiene nada. No sé si ustedes saben que las casas que fueron totalmente o casi totalmente destruidas, y eran las más caras en Montellegra, las casas de un millón y medio para arriba, eran las que estaban arriba, eran unas mansiones. Y ahí vino el diluvión, esas fueron las personas. Y tengo unas amistades que estaban ahí, ella, una casa de película, y por las puertas de la piscina, que eran una bravilla, ahí entró el fango y el agua. Y no se lo llevaron a ellos, pues, ellos se metieron en el clóset de la señora del servicio. Mira qué ironía. El clóset de la señora del servicio fue la que lo salvó. Toda la casa, el diluvión, porque venía fango con agua, eso tiene una fuerza. Eso sí, entró por la parte de atrás, cogió salones, calmedores, y salió por la calle. Y ahí iban muebles de estilo, ahí iban todo, se acabó. Cuando aquello pasó, no había nada. La piscina se la llevó todo. O sea, imagínate una casa de un millón y medio, que no solamente hacerla, sino decorarla. El jarrón chino, la cosa, los muebles del patio, de no sé cuánto. Y tú de pronto haces así, y fue en unos minutos. Dice que ellos estaban y se entieron. Se salvan, corren para allá, el grupito, la abuelita, se metieron en un clóset y sentía. Y cuando ellos salen, lo único que había en pie era un clóset. Todo desapareció. Se llama precariedad. Ahí tú puedes aplicar. Recuerda que el polvo eres, o sea, que todo es polvo. En fango y en agua. Puerto Rico hace mucho rato que está celebrando el miércoles de ceniza. Pero, como dice la palabra, tienen ojos y no ven, y tienen oídos. Y el miércoles de ceniza trata, la iglesia trata, a través de un signo muy visible, de que nosotros caigamos en tiempo. Para muchos de los que estamos aquí, nos queda muy poquito tiempo. Y si ustedes no me creen, porque dicen que yo se exagero, después que termine la misa, fuera aquí del templo, donde hay mucho espacio para hablar, hablen con el caballero Luis Irizarry, que hoy acaba de morir su jefe. Y me dijo, no, no estaba enfermo. Le dio un infarto y se murió. Y ya. Un hombre joven, claro. Pero, ¿qué volvemos a la... Mira la pregunta del día. Estaba joven. ¿Y quién te dice? Sí, sí, sí. Un hombre, sí. O sea, se mueren los jóvenes, los niños. Se está muriendo medio mundo de influenza. Porque para morirse nada más que hay que estar vivo. Así que, levante la mano a los que están vivos. ¿Tú no estás viva? Levanta la mano. Pues entonces, todos nosotros nos podemos morir, porque la única condición la tenemos todos. Así que, yo tengo condición para morirme. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Solamente los vivos se mueren. Y si todo el mundo aquí está vivo, todo el mundo se puede morir. ¿Cuándo? Perdone la expresión. Cuando Dios le dé la realísima gana. Usted no tiene que tener diabetes, ni tener enfermedades cariobos. Hombre, ¿no? Si hay tantos muertos saludables por ahí. Porque el jefe de él fue a trabajar. El infarto sucedió. No en la clínica, ni en una cama. En su oficina. Porque para tener un infarto, solamente hace falta que el corazón pare. Y se acabó. Y esto es lo que nos dicen hoy. Déjense de bobería. El tiempo va pasando. Y usted con el tiempo va pasando. Y cada día yo me voy acercando más. Y la palabra voy a utilizarla muy bíblica. Cada día el tiempo va pasando para yo encontrarme. Aprende esta palabra. Con mi hacedor. La palabra es muy linda. Es muy bíblica. No se usa diariamente. Con mi hacedor. Con mi hacedor. El que me hizo. Para allá vamos. Y la idea es que cuando usted llegue frente a su hacedor. Su hacedor entienda que usted fue made in here. Yo no fue made in China. I was made in the heart of God. A mí me hicieron en el corazón de Dios. Por lo tanto yo vuelvo a mi hacedor. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Deje todas las preocupaciones. Los teléfonos. La cosa. Déjelo allá afuera. Y por un ratito. Un ratito. Usted pues tome tiempo para usted. Y hoy pues vamos a darle tiempo a mi alma que me diga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En respecto a mi relación con Dios. Tómese tiempo. Empieza en su cuaresma ya. Y la dinámica empieza ya. Todo el mundo se ha preguntado. ¿Cuál es la dinámica? Verán que este año es muy diferente. Pero yo le digo que ya empezó. Con unas preguntas que nos vamos a hacer. Así que. Yo tuve la misa después de la mañana. A las 5 y 30. Por cierto que hoy vieron quizás gente más presente que nunca. Y fue mucha. La gente tuvo piedad. Hay que tener mucha piedad para levantarse a las 5 y media. Para ponerse ceniza. Y hoy en día. Hoy no es día de preceptos. Pero yo creo que es algo como. Que todo el mundo va hoy. Porque aún el más irreligioso. Sabe que esto es verdad. Esto es verdad. Aunque usted no crea. Si a usted lo creman. Usted se vuelve ceniza. Así que esto no es cuestión. De que yo cree en Dios. O no cree en Dios. Esto es algo muy palpable. Si a mí me lleva. Al crematorio. Yo termino en qué. Es ceniza. Y parece que como eso es tan así. Como que te toca tan de cerca. Todo el mundo hoy quiere que le imponga la ceniza. Pero. No se preocupe tanto por imponerse la ceniza. Porque la ceniza es usted. Si yo cojo mi dedo. Me lo corto. Y lo pongo en una parrilla. Y lo queman. Mi dedo se convierte en qué. Así que tengo un dedo cenizoso. Yo soy la ceniza. Que me creme para que ustedes vean. Y cuando usted lo crema. Y usted quema un periódico. Y lo achicharra así. Usted no sabe. Y si liga en las dos. No sabe. Cuál es y cuál es. Porque las dos son cenizas. Miércoles de cenizas. Así que a nosotros. Que nos han permitido llegar hasta aquí. Dios dice. Y te dice a ti. Me dice a mí. Yo no he terminado contigo. Así que averigua. Lo que yo quiero contigo. Usted sabe lo que Dios quiere con usted. Usted está al nivel. De lo que Dios quiere con usted. Si no. O si sí. Vamos a comenzar a celebrar. Este miércoles. De ceniza. Y para hacerlo. Vamos a comenzar. Con la palabra clave. Conversión. Esa palabra la vamos a oír. Por derecha. Izquierda. Por arriba. Y por abajo. Por 40 días. Conviértete. 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 Y creen el evangelio. Y muchas veces. Ni nos convertimos. Ni creemos en el evangelio. Por eso comenzamos. Esta misa y todas. Diciendo. Yo confieso. Ante Dios. Todo poderoso. Y ante ustedes. Hermanos. Que he pecado mucho. De pensamiento. Palabra. Obra. Y omisión. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Por eso. Ruego a Santa María. Siempre Virgen. A los ángeles. A los santos. Y a ustedes hermanos. Que intercedan por mi. Ante Dios. Nuestro Señor. Dios todo poderoso. Tenga misericordia. De nosotros. Perdona nuestros pecados. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor. Señor. Ten piedad. Señor. Señor. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre, Señor, para enriquecernos. Piedad, piedad, Cristo, ten piedad. Piedad, piedad, Cristo, ten piedad. Tú te has venido para hacer de nosotros un pueblo santo. Piedad, Señor, Señor, ten piedad. Piedad, Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Señor nuestro, concédenos iniciar con el santo ayuno cuaresmal un camino de verdadera conversión y de afrontar con la penitencia la lucha contra el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Joel. El profeta Joel nos hace una intensa llamada a la conversión. Es un movimiento de retorno al Dios creador y salvador por medio de la oración, el ayuno y los actos de penitencia. Escuchemos. Lectura de la profeta Joel, ahora oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto. Rasgar los corazones y no las vestiduras. Convertíos al Señor, Dios vuestro, porque Él es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la alivación para el Señor, vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sion, proclamad el ayuno, convocad la reunión, congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho, salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, Señor, a tu pueblo. No entregues tu heredad a lo propio. No la dominen los gentiles. No se diga entre las naciones dónde está su Dios. El Señor tenga celos por su tierra y perdone a su pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Misericordia, Dios mío, por tu dominador. Lavar del todo mi delito y limpiar mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces Mis misericordia, Señor, hemos pecado Mis misericordia, Señor, hemos pecado Oh Dios, crea en mí un corazón nuevo Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Mis misericordia, Señor, hemos pecado Hemos pecado Mis misericordia, Señor, hemos pecado Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Misericordia, Señor, hemos pecado Misericordia, Señor, hemos pecado Misericordia, Señor, hemos pecado Misericordia, Señor, hemos pecado La segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios San Pablo nos ofrece algunos pensamientos muy profundos Cristo no cometió pecado Pero por nosotros cargó con todos los pecados de la humanidad Y nos invita a la reconciliación Dejaos reconciliar con Dios Ahora es el tiempo de gracia Escuchemos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Nosotros actuamos como enviados de Cristo Y es como si Dios mismo os acertara por nuestro medio En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado Para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios Secundando su obra, os aceptamos a no escuchar en saco roto la gracia de Dios Porque Él dice En tiempo favorable te escuché En día de salvación vine en tu ayuda Pues mirad, ahora es tiempo favorable Ahora es día de salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias El Santo Evangelio es según San Mateo El Evangelio trae el tema de la verdadera religiosidad El nuevo espíritu que debe animar al cristiano Cristo nos insiste en la interioridad de espíritu Cuando practicamos ayuno, oración y damos limosna Pero todo hecho con gran espíritu de humildad y fe Ahora hermanos nos ponemos de pie Para recitar la aclamación antes del Evangelio Y escuchar la proclamación del mismo Gloria y honor a ti Señor Jesús Gloria y honor a ti Señor Jesús Hagamosle caso al Señor Que nos dice No endurezcan su corazón No, no, esa parte no Gloria y honor a ti Señor Jesús Gloria y honor a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según el Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Esta santa palabra que esté mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ello. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas o por la calle, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa a tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y así, tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes le gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que lo vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento. Cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas, que difiguran su cara para ser visto por la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunéis, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Límpiame, Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Límpiame, Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Muéstrame, tu amor. Tomen asiento, por favor. Como me imagino que muchos de ustedes lo sepan, otros no, todos los años, en el mes de noviembre, diciembre, el Papa ya, bajo la guía del Espíritu, con la gracia que Dios le da al sucesor de Pedro para que pastoree a la Iglesia Universal en su nombre, de ahí el nombre Vicario de Cristo, ¿no? Es una autoridad vicaria porque la ejerce en nombre de, como Vicario de Cristo, tiene el pastoreo de la Iglesia Universal y, por lo tanto, se llama el Ministerio Petrino, porque es el Ministerio de Pedro. Y hay una gracia en ese ministerio, como cada ministerio tiene su gracia. Y tienen, entre las gracias que tiene el Papa como pastor de la Iglesia, una es la de poder tener la sabiduría para guiarnos, para llevarnos a Dios y también para cuidar el depósito de fe que a él se le han comendado. Yo a veces me río para no llorar porque uno dice, no, que el Papa, que haga, la gente no, claro, el desconocimiento de la Iglesia es total. Y no hablemos de los periodistas con todo respeto, ellos no, hablan y no saben, ¿no? Que yo toda la vida he pensado hacer un retiro para periodistas y personas de los medios, porque aunque usted no fuera religioso, usted debería de conocer, porque no sabe ni a veces ni los títulos. Si usted va a utilizar títulos, úselos bien. O sea, usted no le puede decir a un rey, alteza, porque eso no es su título. Igual que si es un cardenal, no es excelencia, es eminencia. Y dirá, eso es una cosa muy trivial, buenos protocolos. Y si usted va a estar hablando en términos protocolarios, sepa usarlos, si no, no los use. Y eso es algo superficial, pero dicen cosas que para mucha gente parece como si el Papa tuviera este negocio y hoy quita y mañana pone. Y eso es un error inmenso. El Papa lo que hace es custodiar un depósito de fe que se le ha encomendado. Porque si el Papa hace un, ahora viene y dice una cosa que va en contra de la fe moral, se convierte en un anti-Papa. Y hay unos mecanismos para removerlo, ¿no? Por eso hay que entender. Y ellos al mismo tiempo tienen una gracia. Y siempre alrededor del mes de noviembre, el Papa reinante manda o hace un mensaje para la cuaresma del año que viene. Por eso si usted lee en el documento y lo tiene en los que son cibernéticos, lo puede bajar. El Papa Francisco ya hizo su mensaje para la cuaresma del 2018, que por cierto es muy cortito, tiene dos páginas y un poquito más. De hecho de los mensajes de cuaresma más cortos que hemos visto es este, pero muy contundente. Él es muy jesuita, él es pan, pan, pan. No florea, no florea, va a la yagular, pan, gana, ¿no? Y este año, sorpresivamente yo no hubiera esperado este tema, que a mí cuando lo leí me dio escalofrío de la cabeza a los pies. Porque es un tema muy apocalíptico. De hecho está tomado de Mateo 24.14, que es un curso de fin del mundo. Ya, fíjense que se está acabando el evangelio de Mateo y Cristo le está diciendo, cuando venga el fin, esto va a suceder. Y él ha cogido esta frase, que es una frase que la voy a decir inmediatamente. Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. No sé ustedes, o sea, voy a repetirlo para los que están un poco lentos, cansados del día, que a lo mejor están despacio. Al crecer la maldad, se va a enfriar el amor en la mayoría. Esto va unido a otro texto de Mateo, que dice que el Señor adelantará su venida en consideración a los elegidos. ¿Sabes lo que nos están diciendo, no? Que aquí a lo mejor no queda gato con cabeza. Que es muy posible que tú y que yo no lleguemos al final, en términos de perseverancia, en términos de entrega, en términos de vivir nuestra fe cristiana. Porque nos vamos a ir enfriando y vamos a hacer un pequeñito análisis. No quiero hoy tomar tanto tiempo para un día como con la ceniza. Pero yo les voy a preguntar a ustedes, y vamos a ser sinceros, estamos en familia. ¿Ustedes no creen que nosotros todos, eh? Obispos, curas, monjas, laicos, jóvenes, nos hemos enfriado. ¿No mientan? Mucho, mucho. El fervor que hubo un día no existe. No existe. Todavía la iglesia está llena, pero las iglesias en este día se abarrotaban. Y miren la edad promedio de los que estamos. Aquí no hay jóvenes prácticamente ninguno, muy poquitos. Cuando nosotros nos vayamos, ¿quién va a ir el miércoles de ceniza? ¿Saben dónde yo lo he visto? Cuando yo llegué aquí, y yo he visto, es que hay tantos signos. Lo que pasa es que estamos con el celular y la cosa, y hemos perdido el espíritu de reflexión. Entonces tenemos las cosas por delante y no nos damos cuenta que están ahí. Yo en estos días he tenido varios alejos en la oficina, porque aparte de que todos estamos como alelados por el huracán, que todavía estamos como que si pasó o no pasó, algunos le echan la culpa de todo a María. Vienen haciendo las cosas hace 20 años mal, pero ahora tienen a una María a la que le pueden echar la culpa. Pero yo no estoy hablando de ello. Estoy hablando de la gente que está como en el aftershock. Pero yo estoy diciendo, señores, atención al detalle, porque... Bueno, miren lo que pasó con el calendario. Y mira que se revisó. Y hubo que debo verlo porque habían tres errores. Yo estoy sacando un libro. Y yo sé que a mí la gente me dice, padre, es que usted es muy... Digo, bueno, aquí tiene alguien que hacerlo. Porque si no... Porque el libro vino de la imprenta. Y la imprenta... Y yo cogí... Yo encontré 12 errores. Pero, padre, es que están aquí. Es que usted ve lo que nadie ve. No. Yo lo que pasa es que yo leo las cosas. Pero como es... Y dejamos luces encendidas. Y dejamos la llave en carro dentro. Y no dejamos la cabeza porque todavía la tenemos puesta encima. ¿Por qué? Porque estamos como al helado. Entonces, cuando usted está en este ambiente, Usted, Dios le está pasando por al lado y usted no lo ve. Y esto va teniendo un menos cabo en mi conducta y en mi fervor. Y yo les decía, cuando yo llegué aquí, yo me acuerdo que yo tenía dos momentos en el año que yo ponía una misa a las 5 y 30. Y otra a las 6 de la mañana y otra por la noche. Una era el día de los fieles difuntos. Ya hace rato que yo quité la de la mañana porque no viene nadie. Porque ya nadie reza por los muertos. Usted tiene que acordarse un tiempo que el día de los fieles difuntos, Frente a los cementerios, era un gentío. Y las flores y las cosas y la gente limpiando. Pasé por los cementerios y ya la gente no va. Porque ahora lo estamos cremando. Porque es más práctico. Y todo está así. Todo es así. Entonces, ¿qué pasa? En una relación con Dios, usted no puede meter la practicidad. Porque en el amor, el amor no es práctico. El amor es impetuoso, el amor es apasionado, el amor es profundo, pero es práctico. Yo sé que hoy la gente hace un amor, pero eso es todo una morquería y una mentira. El amor no se hace, el amor no es práctico. El amor es una energía que es el mismo Dios. Entonces, en una relación de amor con Dios, Usted no puede meter esta practicidad y esta cosa, Y que hoy voy y mañana no vengo y mañana estoy aquí y mañana no vengo. No es así. No funciona. Es que no funciona. Y si usted va viendo, va bajando el fervor, va bajando la intimidad, Va bajando la profundidad, va bajando la cercanía. Y eso hace que mi amor se enfríe. Y cuando mi amor se enfría, crece la maldad. Ese niñito le queda de inocencia dos o tres años más, Deja que empezar al colegio. Y si ustedes no me creen, ¿Por qué tenemos en los colegios niños de cinco años con bullying? Y bullying. No es que te metió un pellizco. Aquí yo tengo tres casos. Una niñita que es una belleza. Y la tuvieron que sacar del colegio, Porque el último que fue un niño de cinco, Le metió un puño. O sea que yo no estoy hablando aquí nada que no sea realidad. Estamos hablando de que los niños hoy pierden, Pierden la inocencia a los seis años. Y no hablemos de las clases de reeducación sexual, Que ayer hablaba con una mamá que vino hasta aquí por la noche, Estaba atacada. Pero atacada. Porque su niña, su niña, chiquitita, De escuela elemental, Una maestra dándole clases de valores, Le estaba diciendo cómo evitar los hijos. Crece la maldad. Y todos los... Estamos como Midas. Midas decía que como pidió a los dioses el don de la riqueza, Y se la dieron todo lo que tocaba, Se convertía en oro. Se llama en inglés The Midas Touch. Nosotros tenemos ahora un toque, Que todo lo que tocamos, Lo empuercamos. Yo toco un niño, Se empuerca. El matrimonio, Se empuerca. La familia, Se empuerca. Las relaciones entre personas, Se empuerca. Yo les pregunto, Señores, ¿Qué cosa hay? Es limpio, Transparente y sacro. Alguien me lo puede explicar, Porque yo como cura ya no lo sé. Al crecer la maldad, Se enfría el amor. O lo puedes poner a retar. Cuando se enfría el amor, Crece la maldad. Y este 2018, El sucesor de Pedro, Le dice a la iglesia, Que tiene que hacer una introspección seria. Esto va por los obispos. Si este mensaje no es para ella, Hay la señora mayor que reza. No, no, no. Este mensaje se le mandó a todos los obispos del mundo, Para que estos obispos reúnan a su cura, A sus mongas, A las de clausura, A las de vida activa, A los laicos, A los solteros, A los viudas. Y le diga, Señores, Vamos a empezar a reconocer, Que hemos pecado, Que hemos ensuciado lo hermoso, Que hemos trastornado la vida, Que hemos profanado lo que es sagrado. Hay que decirlo, Y hay que aceptarlo, No somos los mismos. No somos los mismos. No hacemos como, Hoy estoy, Mañana estoy. Yo a veces lo cuento con personas, Ya yo no soy aquí, A quien yo tocar, Porque tú te envuelves, Y te las dejan en la mano. Gente que, 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 Que estaban contando ayer, No de aquí, Una persona que, Que le fue mal, Estuvo en el aeropuerto, Y ahí, Yo no vuelvo más a Puerto Rico, Pero que es eso, Me voy ahora una nueva vida, Ay, Y yo digo, Pero como, Como usted puede cerrar el corazón, El pecado, El pecado, Yo le tengo pánico, Pero usted cree que el pecado, Es una cosa que usted hace escondido, No, 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 El pecado tiene la facilidad, De, 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 Y yo se lo decía en una humilidad hace unos días, Los muchachos me dicen, Padre usted es brujo, Yo no, Que brujo voy a ser yo, Lo que pasa amigo, Que lo que está ahí, Está ahí, Y yo sé cuando una muchacha, Ya no es señorita, Porque, Porque hormonalmente, La mujer cuando tiene, Relaciones, Se le va algo, El cambio es hormonal, Y se le nota, El cutis, Se le nota, Y a los varones, Cugen una ojera, Que ni con los productos, De Elizabeth Arden, Claro, Porque usted cree, Que usted puede estar pecando, Y que no se le note, Ay por favor, Señores, Somos una sola cosa, La mente, El alma, Y el cuerpo, Son una sola unidad, Y lo que usted hace con el cuerpo, Se le nota en su alma, Usted no puede embarrar el alma, Sin que se le nota en el cuerpo, Las cárceles, De Puerto Rico, Y del mundo entero, Son cuerpos dañados, Y por eso, Los tenemos, Seres humanos, Que tenemos a gente, En jaulas, En el siglo XXI, Y a veces salen de esas jaulas, Peores que cuando entraron, El pecado, El pecado, Por eso, 40 días, Nos evaneses, Y los tres pilares de la cuaresma, Oración, Pero no, Oración, Contemplativa, De profundidad, De meterse en una relación con Dios, De hablarle a Dios, A calzón quitado, De dejarse esa marca que usted tiene, Que estamos hablando a Dios, Y 20 veces tenemos una doble vida, Escondiendo cosas, Mentiendole a Dios, Y Dios diciendo, Voy a reírme para no llorar, Porque usted podrá engañar a quien le dé la gana, Pero a Dios no, Porque Dios sabe inclusive, Lo que usted no sabe que tiene, La oración, La penitencia, Hay que domar al caballo, Porque si no lo domas, Te patea, Ese caballo que somos nosotros, Somos un corcel, Caballo es un animal, Es mi animal favorito, Precioso, Un buen jinete, Hace con un caballo lo que le dé la gana, Lo pone a bailar, Lo pone a bailar danzas, Pero ese mismo animal, Si no, Tiene buen jinete, Y está salvaje, Te mete una pata, Y te raja el cráneo, Somos caballos salvajes, Que tenemos jinete, O no tenemos jinete, Y la penitencia, Doma el caballo, El ayuno, La abstinencia, Le decía a la gente, Y usted tiene que, Aquí todo el mundo está mayor de edad, Excepto el bebito, La mayoría de la gente que está aquí, Son adultas, Ah yo, Es que yo no lo sé, Yo tengo pastillas, Hay gente que no puede dejar de comer, Porque tiene unos medicamentos, Que exigen que usted coma con la pastilla, Pero no significa que usted no haga el ayuno, Usted entonces lo sustituye, Pues mire, Cómase la vaca, Pero no deje de, Pero deje de hablar un día, En el celular, Para que usted vea lo que es penitencia, Cómase toda la vaca que quiera, Pero estoy seguro que hay gente, Que dejar de hablar, Un día en el celular, Esa es una penitencia, Como si lo hubieran mandado, Por un siglo, Al purgatorio, Que una mujer no se maquille un día, Esa que son vanidosas, Y que salga a la calle, Porque ella salir sin magique, Y que haga a la calle, Es como si fuera sin ropa, Porque se siente, Pero es que la gente me va a ver como soy, Pero si tú eres así, Deja que tú tengas que hacerte una colonoscopía, Y que te tengas que meter en una cirugía, Para que tú veas que no te puedes maquillar, Y todo el mundo te va a ver, Y todas las raíces, Se van a dar cuenta que tenías tinte, Eso es penitencia mamá, Para muchas mujeres, Eso es penitencia, Pero claro, Entonces claro, Es que yo no como, Entonces otro, No yo no comí hoy carne, No yo, Yo fui y me comí una paella, No me digas, Yo quiero así que sea todos los días viernes, Penitencia, Lo que usted sabe, Que a usted, Le duele, Le duele, ¿Sabe cuál es una penitencia? Para los que hablan mucho, Una hora sin hablar, Se mueren, Ahí está la penitencia, Domar el caballo, Porque aquí hay muchos caballos salvajes, Y aquí están los tres pilares, Oración, Penitencia, Y la tercera, La limosna, Que a mí no me gusta mucho, Aunque es la palabra bíblica, Pero no me gusta, Porque para nosotros limosna, Es lo que te sobra, Ese menudeo que tú tienes en el bolsillo, Ahí dame una limonita, Y no es limosna, Es una ofrenda, Haz un cheque de mil dólares, Y dáselo a casa Raquel, ¿Cómo? Que te duela, Pero cuando tú lo des, Vas a ver como te libera dar, Porque el problema es, Quedamos siempre, Como apretado, Como apretado, ¿Ves? Pero cuando la, Viene la verdadera, Frinda, Que dice la vida, Da, Da como la, La viuda, Que dio de lo que no tenía, Tenemos una libertad, Que ahí empieza todo, Son los tres pilares de la cuaresma, Oración, Penitencia, Y limosna, Pero hacerlo como sea, Para domar el caballo, Para que no disminuya, El amor, Y yo no entre en la maldad, Que yo soy capaz de cometer, Porque todos aquí, Bailamos de la misma pata, Todo el mundo hermano, Aquí todo el mundo es igual, Somos humanos, Y si usted se deja, A usted, Usted se come usted mismo, Señores, Hermanos, Nosotros, Cuando tenemos hambre, Una hambruna de esas, Nos comemos a los otros, Si ustedes no se acuerdan, El equipo de fútbol de Chile, Que cayó en los Andes, Que para sobrevivir, Tuvieron que comerse unos a otros, Y había uno, Que su hermana estaba allí, Y él le dijo, Por favor, Dejen mi hermana para el final, Y al final llegó, Y se comió a su hermana, Y no estamos hablando, De cualquier país, Estamos hablando de Chile, Pero cuando hay hambre, Usted se come, Hasta la caca que tiene, Porque hay gente, Que cuando tenía sed, Y usted habla con los, Que salen de Cuba, Y Santo Domingo, En Yola, Y en Balsa, Dice que cuando tienen sed, Se toman hasta el orine, El ser humano, Tiene unas capacidades, Para ir a lo más sublime, Y tenemos la capacidad, Para ir a lo más bajo, ¿Por qué? Pero usted se conoce, O usted vive en el mundo, De la la la, Que se pasa la vida, Criticando a todo el mundo, Y por qué tú no te criticas tú, Tengo un tiempo, Para hacer una buena autocrítica, Pues hay gente, Que critica a este, Y critica a lo otro, Y siempre chisme, Que si fulano dijo, Y cuando tu mujer, Hombre, Va a decir, Yo no tengo que hablar de nadie, Yo tengo mucho que hablar de mí, Yo no tengo que estar hablando, De fulano ni de mengano, Yo tengo que hablar de mí, Porque yo tengo muchos millajes, Y yo tengo que poner mi vida en orden, Antes que Dios me llame, ¿Sabe cómo se llama eso? Cuaresma, Que a lo mejor, Para uno de los que estamos aquí, Es la última, Uno de nosotros, Esta será, Su última cuaresma, Y como no sabemos quién es, Yo no puedo correr el riego, De que la última oportunidad, Que Dios me dio, Yo la fallé, No, Yo no puedo, Si usted quiere jugar a la ruleta rusa, Yo no juego a la ruleta rusa, Y menos con Dios, Y creo que hoy es un día muy lindo, Cae en un tiempo muy hermoso, Y el Papa, Al final del, Bájenlo, Porque yo no te, No vamos a leerlo completo, Pero al final, Me da una pena, Porque este hombre es bueno, Un hombre bueno, Y es un mensaje muy fuerte, Un mensaje que, Que yo diría hasta que, No es un mensaje que, Sea solo para la iglesia, No, Es un mensaje que lo hace, Y parece que está apurado, Yo por eso digo que este hombre sabe algo, Porque es un mensaje, Como alguien que está escribiendo algo, Apurado, Para que todo el mundo lo sepa, Antes que venga, Y fíjate que al final dice, Querría que mi voz, Traspasar a las fronteras, De la iglesia católica, Para que llegara a todos ustedes, Hombres y mujeres, De buena voluntad, Oiga, Dispuestos a escuchar a Dios, Si se sienten afligidos, Como nosotros, Porque en el mundo se extiende la iniquidad, Si les preocupa la frialdad, Que paraliza el corazón, Y las obras, Si ven que se debilita el sentido, De una misma humanidad, Únanse a nosotros, Para invocar juntos a Dios, Para ayunar juntos, Y entregar juntos, Lo que podamos como ayuda, Para nuestros hermanos, Como diciendo, Únanse, Únanse a mí, Vamos a buscar los que piensan bien, Porque los que piensan mal, Nos están comiendo los dulces, Ya los medios de comunicación, Los perdimos, Están todos contaminados, Han contaminado el matrimonio, ¿Qué queda del matrimonio? ¿Qué queda de la familia? ¿Qué queda de la amistad? ¿Sabe lo que nosotros tenemos hoy? Ese es un amigo con privilegio, Es que, Todos lo hemos embarrado, Usted tiene amigos, Porque ya yo estoy así, Porque aquí a mi gente, También es amigo, 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 Y a la cualquiera, Y dice, Pero, ¿Qué pasó? Nada, Que todo lo que hemos tocado, Lo hemos destruido, Comunidad, Esa comunidad, Yo vengo aquí, Para ver lo que yo me puedo llevar, Una vez que yo me lo lleve, Si te veo, No te conozco, Entonces, Hablas contigo, Es que yo no lo entiendo, Los países se han arruinado, La corrupción gubernamental, Yo estaba leyendo un artículo, Lo estaba limpiando, Pero yo estoy deshaciéndome de cosas, Yo me estoy deshaciéndome de cosas, De ropa, De todo, Estoy en un espíritu monástico, Y, Porque yo estoy de viaje, Yo estoy de viaje, Y entonces, Estaba leyendo un artículo, Me lo entregaron ahora, Cuando fui a hacer el congreso, De mujeres de fe, Y es un artículo, Que se dio en Miami Herald, Hay una investigación, 180 millones, Que se dieron a Puerto Rico, Que nunca llegaron, Porque FEMA, Subcontrató a una firma, En Atlanta, Y lo más triste, Es que la persona, Es una mujer, Y algo ha pasado, Que, Se traqueteó, Y nunca llegó el dinero aquí, ¿Cómo tú puedes hacer esto, Con un dinero, Para gente, Que pasó una tormenta, Por amor de Dios, Tranquilo, Como aquí, Cuando había el huracán, Al otro día, Estaban batiendo, Botellas de agua, 15 dólares, Pero, ¿Cómo tú vas a meter, Una botella de agua, 15 dólares, Chico? La maldad, Para tener dinero, Como si el dinero, Fuera lo más grande, Que uno puede tener, Espero que no lo uses, Para pagar, La quimioterapia, Del cáncer, Con que te estás muriendo, Y lo aprendemos, Este es un tiempo, Para aprender, El que quiera, Que oiga, Y yo los invito, Como su pastor, Y director espiritual, Y sacerdote, Y amigo, Yo voy a tratar, Siempre de llevarlos a Dios, Yo sé que hay gente, Que a mí no me cae, Que yo no le caigo bien, No se preocupen, Que yo, Eso no le doy, Ninguna importancia, Yo tomo las cosas, Depende de quien viene, Y como los quiero muchísimo, Pero su opinión sobre mí, Puede variar, A mí quien me importa, Que tenga una opinión favorable, Es Dios, A quien yo le sirvo, Y a quien le he entregado mi vida, Ahora, Si usted viene aquí, Para que yo le endulce, La oreja, A mí no me ordenaron, Para que yo endulce oreja, Yo se lo diré, Con mucho respeto, Pero hay que decir, Las cosas como están, Porque a base, De silencio, Se está pudriendo el mundo, Ya los padres, No le hablan a los hijos, Ya los hijos, No le hablan a los padres, Ya no nos dicen la verdad, Ahora hay que ser, Políticamente correcto, Y a mí no me da la gana, De ser políticamente correcto, Porque usted no puede ser cristiano, Y ser políticamente correcto, Porque eso se llama pecado, Y lo que usted está haciendo, Está mal, Y las cosas no han cambiado, Tanto, Que lo que estaba mal, Ahora sea bueno, Y porque todo el mundo lo haga, No significa que está bien, Porque ahora todo el mundo, Se está metiendo droga, Y la droga destruye a la gente, Yo no me voy a meter droga, Porque todo el mundo se mete droga, Pero eso es un problema, Que aquí todo el mundo, Tiene que darle cabeza a esto, Donde yo estoy, Que es lo que yo he hecho con mi vida, Porque el tiempo pasa, Este es un tiempo de gracia hermano, Este es un tiempo de gracia, Para que, Para ganarse la eternidad, Esa palabra que es bellísima, Porque cuando esto termina, Señores que comienza todo, Lo que pasa es que la gente, No escucha la misa, Y cuando están en los difuntos, Sale y entran y cosas, Pero el prefacio de la misa de difunto, Es lindísimo, Porque la vida de lo que en ti creemos, No termina, Se transforma, Y al deshacerse nuestra morada terrenal, Adquirimos una mansión eterna en el cielo, ¿Usted oyó eso o no lo oyó? Y no, Y gente que puede venir a misa diaria, Hay que venir a misa diaria, Porque comiendo el pan de los ángeles, Que nosotros podemos seguir caminando, Por el valle de lágrimas en que vivimos, Que usted se quede, Porque usted no viene aquí a la misa noche, Porque ya por aquí hay electricidad, Que usted hace en su casa, Venga, Escuche la palabra, Porque mientras más escuches a Dios, Menos escucharás al mundo, ¿Quién te cogió el oído? Algunos tienen el oído cogido por Dios, Y otros tienen el oído cogido por el mundo, Y te tienen así, Y te tienen así, Y claro, Por eso quiero, Pero no puedo, ¿Por qué? Porque no me dejan, Porque cuando la carne dice, Aquí estoy yo, ¡Uuuh! Esta carne que fuerte, Este mundo que es seductor, Y este diablo que es perverso, Ustedes saben los tres, Personajes que nosotros tenemos, En contra de nosotros, El mundo, El demonio, Y la carne, Y los tres, Ni una bomba atómica, Claro, Esos tres, Pueden, Mientras yo no tenga la gracia, Porque cuando usted tiene, La gracia de Dios, Y usted tiene a Dios con usted, Con usted no puede nadie, Pero hay que estar en gracia, Y ahí viene la pregunta, ¿Quién está en gracia? ¿Sabe la cantidad de gente que vive en pecado? Y se acuestan en pecado, Y se revuelven en el pecado, Yo le decía a la gente por la mañana, Que fue una misa muy, Muy original, Porque hoy no hubo ningún cantante, Ninguno ni margador, Clarita, Esta vez esta mañana, Hoy hubo, Huelga general de músicos, Y yo como trato siempre, De verle plazo positivo a las cosas, Le dije, Tranquilo, Que nadie cante nada, Entonces, Lo pusimos en canto gregoriano, Que es una maravilla, Que hoy vamos a tenerle, Un momentito dado, Y todo fue en un silencio, Y como era de noche, Así, Fue una señora que me decía, Padre, Parecía como he estado en un monasterio, Y yo, Claro, Mi vida, Porque Dios sabe lo que hace, No, Digo, No, 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 Voy a las luces, Voy a dejar son las otras, Y cuando, Y escuchen, El canto gregoriano es un canto, Por los monjes, No hay instrumento, El instrumento es la voz, Cuando uno va al monasterio, Yo voy ahora próximamente a mi retiro anual, Y a mi me encanta el monasterio, Es que te vas envolviendo, Y el canto gregoriano, Porque yo voy a estar cantando gregoriano, Con los monjes, Son muy agradables, Porque al principio estoy más perdido, Pero ellos son muy, Muy solemnes, Los monjes son muy solemnes, Porque te están enseñando, Como diciendo, Este es un ignorante, Pero yo no te lo hice, ¿Entiendes? Entonces, Sí, Porque nosotros lo dice, Seno te dio cesano, No tenemos la disciplina monástica, Entonces tú ves que ellos, Entonces, Ellos suavecitos te hacen así, Como diciendo, Sígueme, Porque estás perdido, ¿Entiendes? Y al segundo o tercer día, Tú vas, Y ellos no hacen renuflexiones, Ellos hacen, Es una cosa y te va envolviendo, Y el canto, Llega un momento, Que es un canto de Dios, Es el canto oficial de la iglesia, No hace falta los micrófonos, No hace falta batería, No hace falta piano, El instrumento es esto, Y tú ves viejitos, Y tú ves, Y todos, Que cosa más linda, Claro, Están cantando en el Espíritu de Dios, Y el Espíritu de Dios, Al manifestarse en ellos, Crea esa melodía, Por la mañana veníamos todos, Suave, Respire profundo, Sintonícese con Dios, Y deje que por un ratito, Dios tome posesión de usted, Un ratito, Suelte sus amarras, Suéltelo, Y diga, Por un momento, Señor, Por un momento, Hazme tuyo, Y cuando usted le goja gusto a esto, Usted va a ver lo que es ser adicto, Porque el silencio te envuelve, La rañaga, 101, Pero nosotros, Es la bulla, Y hasta las mismas motivas dentro de la iglesia, Y saben que a mí me encanta el avivamiento y todo, Pero, Un poquito de calma, Yo necesito entrar en mí, Aquí hay gente que tiene 40 y 50 años, 30 y pico, Y todavía estando como el perro, Tratando de morderse el rabo, Por favor, Pare ya, Y pregúntese, Por ejemplo, Aquí hay mujeres que no se han casado, ¿Por qué no? En vez de sentirse, No realizada, O sentirse frustrada, ¿Por qué Dios no me ha puesto un buen hombre en el camino? Y ahora me entregaron un documento, Que lo estoy estudiando, Porque en varios países, Están comenzando las mujeres, Solteras, A consagrarse a Dios, Hay un ritual, Llamó al señor Roberto, Consagró la presencia, No son monjas, Son mujeres en el mundo, Pero se quieren consagrar, Con los votos de pobreza, Castidad y obediencia, Fíjense como están surgiendo cosas, Yo quiero ser una consagrada, O sea, Yo soy sagrada para Dios, Hombres también, Seribes, En vez de decir, Que mala suerte, Yo he tenido, Que no me he encontrado un hombre, ¿Por qué tú no vas, ¿Por qué tú eres así? Y dices, No, Yo no he encontrado un buen hombre, Porque hay un hombre que me quería para él, Y se llama Jesucristo, ¿Por qué no? Why don't you try it? Si usted ha tratado 40 machos por ahí, Dele una oportunidad a este, Claro, Y usted se va a ver lo que es, Porque hay un hombre que yo siempre he estado esperando un hombre, Un hombre, El otro día una señora, Pues hay una muchacha joven, Y estaba, No sé, Estábamos en una reunión, Esa es la muchacha joven, No, Porque yo siempre he estado esperando, Y estábamos en el congreso, Este fue el congreso de mujeres, Acuérdense que estuve con 22 mil mujeres hace dos semanas, Y todavía estoy vivo, Así que, Y ella viene y me dice a mí, Estábamos ahí en la mesa, Estábamos ahí en la mesa, Dice, No, Porque ella tiene como 30 años, No, Estaba un obispo, Estaba ahí alguna mujer, Muy buena, Y una muchacha, Dice, Yo toda la vida, Monseñor, Le decía a él, Padre Willy, Estoy esperando un hombre bueno, Para tener mi familia, Y todavía, Todavía no lo he encontrado, Y todo el mundo, Ah, Pero mira, Que tú eres muy bonita, Y yo, Y yo decía, Muérete, Y yo, No, 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 Y yo hago así, Y te le digo, Y como ellos me conocen, Pues todos somos amigos, Y yo digo, Yo quisiera decirte algo, Y todo el mundo dice así, Y se cayó, Dice, Dígame, Padre Willy, Digo, Tú has hablado aquí con nosotros, Y yo te agradezco, Porque nos conocemos muy someramente, ¿Verdad? De, De que tú estás buscando un hombre, Para una familia, Y yo, ¿Y por qué tú no hablas con un hombre, Que yo quisiera presentarte, A ver si es candidato, Para ser una familia, Dice, ¿Quién padre Willy? Digo, ¿Tú lo conoces? ¿Yo lo conozco? ¿Sí? Uf, Tú lo has visto muchas veces, Ay, Usted está bromeando conmigo, No, 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 Tú lo conoces muy bien, Milagro que tú no, Tú has hecho una relación con él, Digo, Ay, Me está intrigando, Y tú toda la mesa está, Digo yo, Pero si tú, Tú hablas de él y todo, Digo, Yo, Digo, Sí, El hombre que me imagino, Que si tú le dices que sí, Te va a ser la novia por vida, Jesucristo, Se echó a llorar, Se echó a llorar, Digo, Y si yo fuera tú, Después de haber buscado tanto, Y no haber encontrado, Me preguntaría, Si yo no estoy buscando en el sitio, Donde no es, Había un obispo, Y me hizo así, Y me dio un contraste, Y me dijo, Claro, Claro, Porque todo el mundo riendo de la gracia, Y cae, No, Pero por qué, Pero por qué, Si usted hace años que está en el buscado, Y por qué tú no le das una oportunidad, Igual que los jóvenes, Ay, Pero, Bueno, Y por qué tú no le das una oportunidad a Jesús en tu vida, Y a lo mejor tú estás llamado a ser sacerdote, O no cura, Laico comprometido, Consagrado, Fíjense que nosotros hemos sacado a Dios de todo esto, Y no necesariamente yo estoy haciendo nada malo, Pero es que les he dicho mil veces, Que no es que usted esté haciendo malo, Que usted haga lo que Dios quiere, Y ha disminuido el fervor, Se ha enfriado el corazón, Y ha aumentado la maldad, Aún dentro de la iglesia, El envidia, El chisme, La cosa, El quítate, El otro, Habla de eso, ¿Y por qué? Porque el corazón ya no está caliente, Con el fuego del amor de Dios, Y cuando eso no está, Nos volvemos un témpano de hielo, Termino con esta nota, Que por cierto, Lo dice él, Bájenlo, El mío está todo tasajeado, Pero dice él, Dice esto, Un corazón frío, Y termino con él, Dante Algeri, Famoso Dante, En su descripción del infierno, Se imagina al diablo, Sentado en un trono de hielo, Su morada, Es el hielo, Del amor extinguido, Wow, ¿Saben lo que es el infierno? Donde el amor, No existe, Y para mucha gente, Por eso ya están viviendo, En el infierno, Frente a un amor, Un corazón, Congelado, Hay todavía un antídoto, Ante que partamos de aquí, Oración profunda, Personal, Y meditativa, Penitencia, Que duela, Sigue hacernos daño, Y ofrenda, De lo que tengo, Y de lo que soy, Sin condición ninguna, Si usted coge ese camino, Usted verá, Que el hielo se derretirá, Y usted volverá a tener un corazón, Como el de Cristo, Amén, Ahora vamos a pasar, A la ceremonia, De la ceniza, Vamos a bendecir la ceniza, Y abremos cuatro ministros, Imponiendo la ceniza, Como ya le dije, Vamos a tener la iglesia media, Y todos, Para que el coro, Tampoco esté distraído, Porque a usted, Todo el mundo va a canto gregoriano, Suave, Y yo, Yo voy ahora a anunciar, Lo que es la, La dinámica, Es muy diferente, Le he dado muchos pensamientos, Y lo que voy a hacer con la dinámica, Es que cuando usted salga del templo, Pero empieza ya, Ya empezó, Ya la dinámica empezó, Yo no sé si yo tenga ahí, La hoja, Marisa, La hoja que, Cuando usted salga hoy del templo, Yo le voy a darle, Bueno, Yo, Los damas de hospitalidad, Le van a dar a ustedes, Una, Una hoja, Con un sobre, O sea, Que yo, Yo estoy contando, Con que ustedes van a ser responsables, ¿Eh? Usted se va a dar esa hoja, Usted la va a leer, Tiene que horario, Ante esa hoja, Y entonces usted va a responder unas preguntas, Y va a ser como un ensayo, Un escrito, Y cuando usted termine, Hay un error, Por cierto, Pero una palabrita, Que yo le puedo aclarar ahora, Y entonces usted va a coger esa carta, La va a poner en un sobre, Que yo le voy a dar, Ese, Ese, Este, ¿Ve? Usted cuando vaya ahora, Para salir, Usted va, Yo le voy a dar estas dos cosas a ustedes, Un sobre en blanco, Y esta hoja, La hoja, Lo que tiene son las preguntas, Que le va a ayudar a usted, A redactar su documento, Su carta, Una carta, La carta va dirigida, A usted mismo, Esa carta, Usted se la va a hacer a usted, Y usted va a poner en el sobre, Su dirección de su casa, Y la va a traer, No la va a cerrar, No la engome, La va a dejar abierta, Y la va a traer, En la fecha, Que es el domingo, Letare, Ese día usted trae la carta, Ya va a ver un buzón, Y usted la va a echar aquí, Durante el tiempo de cuaresma, Y pascua, Alguien va a leer esa carta, Que es Dios, Al que Dios tenga, Todo esto está pensado, Y le va a contestar la carta, Y cuando le va a llegar, Cuando Dios quiera, A lo mejor usted está en plenas vacaciones, Y le llega su carta, Porque va a llegarle su carta, Con una respuesta adentro, Esa es la dinámica, ¿Cuáles son las preguntas, Que usted se va a hacer? ¿Qué malo o maldad, Encuentro en mi vida, Que enfríe en mí, El amor a Dios? Cosas personales, ¿Qué malo o maldad, He encontrado, En el caminar por mi vida, Que me tiene congelada, El alma? Acontecimientos, Hoy por hoy, ¿Dónde estoy con respecto a Dios? Indiferencia, Rutina, Doble vida, Desinterés, Frialdad espiritual, ¿Estoy comprometido, Con Dios y su iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué puedo hacer? Estoy dispuesto a hacerlo, Creo en verdad, Que puedo cambiar para bien, Estoy dispuesto, A echarle ganas, A mi relación con Dios, En mi relación con Dios, ¿Dónde me encuentro? Lejos, Cercano, A distancia, Estoy frío, Caliente, O tibio, En mi relación con Dios, Y como visualizo, Mi Pascua 2018, Esto tiene en tierra, Para cortar, Es muy posible, Que usted empiece, La deje y siga mañana, Entonces aquí están las 10, Después de terminar su, Deposición, Pusieron disposición, Pero es deposición, Como hace con los abogados, Ante Dios, Deposítela en el sobre, Que se le ha entregado, Diríjasela con nombre y dirección, A usted mismo, No la cierre, La fecha de integra, Será el tercer domingo de cuaresma, 11 de marzo, En las misas de 8 y 11 de la mañana, Habrá un buzón para depositar, ¿Sabes lo que van a hacer? Usted hace así, Le hace así, ¿Ve? La sierra, Pero no en gomada, Porque entonces después, Yo las voy a leer, Y ya yo voy a proceder, Según el Señor me diga, Habrá un buzón, Y 12 aquí, Dijo, Lo demás, Se lo dejamos a Dios, Esta es la dinámica de 2018, Van a hacer, Si quieren, Si quieren lo votan, Pero si quieren pueden hacer, Un tremendo examen de conciencia, Que si lo dejan, Puede cambiar su vida, Y de eso, Creo que de eso se trata, Así que aquí tiene, Esto será a la salida, Para que no se entretengan, Durante la misa, O coloreen el papel, Si, Pues hay gente que todavía, Tiene esas cosas de infancia, Y empiezan a hacer cositas, Así que, Ahora, Yo voy a bendecir, Las cenizas, ¿Es que? No, Pero entonces no importa, El tercer, El tercer domingo que está ahí, Así que, Ese es el que traemos, Y entonces pues, Aquí va un buzón, Y usted lo echa ahí, Entonces después, A lo mejor la respuesta, Le llegue en Navidad, No sé, Porque lo otro es, El otro lo tiene Dios, Le llegará la carta, Cuando él le dé la gana, Pero, Usted se dice, Aquí estoy, Y él te dirá, Y yo estoy aquí también, Y quizás pueda empezar algo, Que los ayude, A ponerse un poquito más, En contacto, Y en relación con Dios, Dicho esto, Ahora vamos a bendecir, Las cenizas, Ponemos de pie, Queridos hermanos, Oremos a Dios nuestro Padre, Para que se digne, Bendecir con su gracia, Estas cenizas, Que vamos a imponer, Sobre nuestras cabezas, En señal de penitencia, Señor y Dios nuestro, Que no quieres la muerte del pecador, Sino que se arrepienta, Escucha con bondad, Nuestra oración, Y bendice, Estas cenizas, Que vamos a imponer, Sobre nuestras cabezas, Ofrentes, Reconociendo, Que somos polvo, Y al polvo, Hemos de volver, Y concédenos, Por medio, De las prácticas, Cuares males, El perdón, De nuestros pecados, Y la vida nueva, A imagen, De tu Hijo, Resucitado, Que vive, Y reina, Por los siglos, De los siglos, Amén, Se pueden aceptar, Los dos ministros, Recuerda que el polvo eres, Y el polvo te convertirás, Recuerda que el polvo eres y el polvo te convertirás Recuerda que el polvo eres y el polvo te convertirás recuerda que el polvo eres y el polvo te convertirá recuerda que el polvo eres y el polvo te convertirá recuerda que el polvo eres y el polvo te convertirá el canto gregoriano, gracias no, no como estaba, como estaba, así recuerda que el polvo eres y el polvo te convertirás recuerda que el polvo eres y el polvo te convertirás recuerda que el polvo eres y el polvo te convertirás recuerda que el polvo eres y el polvo te convertirás Recuerda que polvo eres y polvo te convertirás Gracias por ver el video 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 Camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En nuestro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señor Este es un video Este es un video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Gracias! 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 Maranata Ven Señor Jesús Maranata Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Maranata 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 眼 Maranata Juan Maranata O Maranata Maranata Afuera Maranata Señor, no te pido que cambies a otros, cámbiame a mí, todos, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí, tú conoces el interior, en mi corazón, Señor, tú conoces lo que soy yo, cámbiame a mí, cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor, no te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. Si tú cambias mi corazón, si tú cambias mi mal pensar, si tú cambias mi mal hablar, otros cambiarán. Que soy yo en el cielo. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor, yo te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor, no te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor, no te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí. Señor, cámbiame a mí, 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 Señor, cámbi de pecado podamos celebrar con fervor la pasión de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque concedes generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la pascua con un corazón purificado para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad y participando en los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser plenamente hijos e hijas tuyos por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria cantando sin cesar santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor santo es el señor dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor de alabanza a él el poder el honor y la gloria ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! ¡Amén! Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Y dando de gracias Padre lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo Tome y toman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tome y toman todos de él. 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 Tome y toman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Tome y toman todos de él. Hagan esto en memoria mía. Tome y toman todos de él. Este es el sacramento de nuestra fe Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado Señor Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado Señor Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto Y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate de tus hijos José Manuel, Carmen, Efraín, Américo, Salvador, Mercedes, Sinia, Ernesto, Marcelino, Carlos, Iliana y Luis A quien llamaste desde este mundo a tu presencia Y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia Señor de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Madre nuestra también San José su esposo Los apóstoles Santa Bernardita Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Poniendo nuestras manos y nuestros corazones Recemos con humildad y confianza La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que le dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No mires Señor nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su espíritu Hermanos de mano fraternalmente la paz Pasa con tu youtube Señor Jesucristo Dios te bendiga Dios te bendiga ¡Faltaba! 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Faltaba! 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 Amén. 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 No es solo tú, en el Espíritu Santo te necesito, más que el día de ayer te necesito, más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, no es solo tú, en el Espíritu Santo te necesito, más que el día de ayer te necesito, más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, oh Dios, te necesito, oh Dios, pues solo tú eres mi Dios. Una vez más. Te necesito, más que el día de ayer te necesito, más que el día de ayer te necesito, más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, oh Dios, te necesito, más que el día de ayer te necesito, más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, no es solo tú, eres mi Dios. Te necesito, te necesito. Te necesito, Dios, no es solo tú, eres mi Dios. Sangre de Cristo, enviálame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, oh bendita, que me aparte de ti. En el enemigo, enfiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame a ti, para con tus santos, te alame, por los hijos de los hijos. Amén. Fortalécenos, Señor Dios, con los sacramentos recibidos, para que nuestro ayuno sea agradable a tus ojos y cure todos nuestros males. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy, en todas las parroquias de Puerto Rico, por ser miércoles de ceniza, se lleva a cabo ahora una colecta, una colecta, para la casa sacerdotal. ¿Qué cosa es eso? Una casa, que se está en proyecto hace muchos años, para que los sacerdotes, no todos tenemos la dicha, la bendición. Señor, en el caso mío, ¿verdad?, que yo se le agradeceré toda la vida a mi madre, que me dejó mi casa, yo tengo mi casa en Estados Unidos, y cuando se repartieron los testamentos, mi hermana me acuerdo que me dijo, todo aquí mami lo dejó para los dos, porque mi mamá no se esperó morir, se lo dio en vida. Y todo está a nombre de los dos, menos una cosa, la casa donde ella vive, le dijo, ese es de tu hermano, pero yo no quiero que tu hermano, cuando se retire, esté pidiendo limosna. Y que quien me va a recibir, que si las monjitas, que si esto, que si lo otro. Él tiene su casa, y él tiene los medios para que lo cuide, así que yo me he encargado de eso. Así que, lo que vamos aquí, no es para mí, pero no importa, es para mis compañeros sacerdotes, yo quiero que sepas que aquí hay sacerdotes que alguna vez se los hemos encontrado sin tener una compra para la semana. Pues cuando, cuando nos retiramos, bueno, a veces antes de retirarnos, llega un cura más jovencito, o que te rasca la cabeza o eso, pasas a la página de Cheo. Si veo, si te veo, porque así es la vida, hasta en la iglesia este se jaleo. Ay, porque lees que lindo el padre, y el que se metió 40 años contigo. Porque lo que yo le digo, esto es donde quiera, donde quiera. La escobita nueva, eso es así. Entonces, muchos sacerdotes se retiran, y los feligreses dicen, padre usted tiene que comer. Es muerto al odio y es vivo al pollo. Entonces, hay un proyecto que yo espero que se realice pronto, que es la casa sacerdotal. Que es para que haya apartamentos pequeños. Yo tengo, claro, yo no soy obispo ni nada de eso, y no creo que jamás, que imagínate tú, primero hacen a Raúl Castro, obispo, que a mí, pero bueno. Pero la cuestión es que yo creo que esto, yo, y hay algunos, en Estados Unidos hay proyectos federales, de la arquidiócesis con el gobierno federal, para hacer como unas égidas. Yo creo que nosotros podríamos tener una égida de sacerdote. Pero yo aquí no mando nada, yo tengo mi parcelita de country club, pero hay muchas maneras, ¿verdad? Pero esto es muy factible, para que el sacerdote tenga su apartamentito, hay algunos que están todavía, ¿verdad? Hábiles, y que entren y salgan, pero tengan su apartamentito. Y no esté, porque le digo una cosa, con todo lo que son buenas, ir a parar al asilo de ancianos desamparados, un sacerdote que, a no ser que esté enfermito, ya incapacitado, pero hay algunos que, algunos que vienen a ayudarnos en las misas. No es que Tony esté ya para retirarse, ¿no? Pero, primero me retiro yo que él, ¿no? Pero, porque Tony tiene y viene, tiene aquí, porque tiene las facilidades. Pero hay mucho, el padre de Chu, que está, por cierto, el padre de Chu, lo conoce, está ingresado, está muy malito de otra vez. Pero él, él tiene su apartamentito, el padre Eduardo, hay varios sacerdotes. Y ahora ellos están ahí más o menos, pero no tienen, no tienen. Y esto es para que tengan un sitio, con sus médicos, con sus cosas, como lo hacen con la policía, los maestros y todas esas cosas. El sacerdote diosesano no tiene eso. Hay periodos padres, momentito, los capuchinos, los redentoristas, los jesuitas, ellos tienen eso. Y muy bueno, y yo los felicito. Los diosesanos no tenemos eso. Cuando yo me retire de aquí, yo estoy on my own. En el caso mío, gracias a Dios, a mi santa madre, que ella dijo, no papito, tranquilo. Que tú vas a tener donde recostar la cabeza, yo te voy a proveer. Pero, yo no soy el punto de referencia, el punto de referencia son los que no tienen. Especialmente los que han venido de otros países. Aquí vienen los sacerdotes españoles, jovencitos. Y fueron para allá y ya no se encontraban y vienen para acá, entonces ni allá ni acá. Ni comen turrón, ni comen acapurria. Entonces, se quedan en el aire. Entonces, está colecta, está para el proyecto de la Casa Sacerdotal. Para que usted sepa, eso se está haciendo hoy en todas las parroquias de la Arquidiócesis de San Juan. Su cooperación es grandemente apreciada. Dicho esto, puede pasar la canasta allá. Dicho esto, lo otro es que en la salida, como ya les dije, van a darle tres cosas. La primera es el sobre con toda esa hoja. Hay una oración que le vamos a dar para que las hagan en sus casas. La oración nos la mandaron los obispos nuestros de Puerto Rico para que se hagan en las parroquias y en las casas. La oración a la Virgen de Guadalupe para que nos proteja contra la plaga de influenza que está azotando a la isla y a Estados Unidos. Y Estados Unidos acaba de decir hace una semana, estando yo en Los Ángeles, que la plaga de influenza es la plaga más grande que ha habido hasta ahora. Y en Puerto Rico también. No lo están diciendo para que la gente no coja pánico. Pero hay que tener mucho cuidado. Así que hay una oración que tiene. Entonces tiene, y también esta hoja, que están todas las actividades hasta el día de Pascua. Así que van a tener el sobre con las preguntas. Ya saben cómo hacerlo. El calendario y una oración a la Virgen de Guadalupe para que te interceda, para que esto se vaya, porque no necesitamos algo más. La librería va a estar abierta ahora, después de la misa. Y por último, yo les voy a pedir, venga acá un momentito, Isabelita. Mi querida Isabelita, ella es de PSB. Ella es la que tiene la, ella no tiene que hacer más nada, puede pecar. Porque se gana el cielo todos los años buscando anuncios para las obras. Y a veces yo le digo, esta es la cifra. Y ella con una humildad dice, ok. Y yo digo, pero no le digo cinco pesos. Y le digo, treinta mil, cuarenta mil. Y quiero que sepa que con la sonrisa, si alguno quiere ayudar, los miserables necesitan toda la ayuda que usted puede hacer. Porque los que teníamos, que nos daban dinero antes, ya no nos han dado más nada. Entonces las galas ya no existen. En Puerto Rico no se hace galas. Así que estamos con las entradas y los anuncios. Aquí tiene que haber alguien con negocios, con todo. Hablen con ella y ella le va a decir, mira, hay este preso, hay esto. Y usted anúnciese, porque es muy importante nosotros ponerlos. Para mí los miserables es un mensaje de esperanza. Ustedes lo han visto. La obra que vieron va a ser totalmente diferente. Ayer yo estuve hasta la una de la mañana con Cali, y Dané, y Damali, y Robert, hablando con el escenógrafo. Nada más la escenografía va a ser espectacular. Queremos cambiar el concepto y que se vea la miseria humana. Yo creo que yo estoy encantado como va a ser. Aparte de que usted vaya. Va a ser el fin de semana de Ramos y el fin de semana de Pascua. Es un bonito regalo de Pascua y coopere. Y si usted tiene algún negocito, mira, todo el mundo aquí puede ayudar. Porque todo el mundo ahí, por ejemplo, Florico, su esposo, que es vendedor. Alguien, alguien puede caer. La peor gestión, ¿cuál es? No, me va a decir que no, pero ya tú hablaste con él. A lo mejor te dice que sí. O te dice, no lo que me pediste, pero te puedo dar algo. Porque yo necesito ustedes. Y ahí lo pueden incluir en lo que es limosna. Porque lo que se recaude de los miserables, una vez que paguemos los gastos, es Casa Raquel. Yo quisiera, tienen que pasar por ahí. Por ahí estaba Rosario, ¿dónde está ella? La coordinadora. Mírala allá. Ella es la coordinadora de Casa Raquel. Ponte para que la gente te diga, mira qué linda es. Ella es la coordinadora. Para que ella les diga lo que se está haciendo. Mi sueño era que esa Casa Raquel estuviera allá en Arecibo, Caguas, Fajardo, Mayagüez. No ha sucedido. Yo no puedo. Y quiero que sepan que hay días que hay siete, ocho, diez casos de mujeres que están recapacitadas. Nosotros no podemos seguir así. Y ahí ven lo que está la humilidad. La maldad. Desde 1973 a hoy, en Estados Unidos, se han llevado a cabo 57 millones de abortos. Usted sabe cuántas veces la población de Puerto Rico. Y después nos preguntamos, ¿y qué pasa? ¿Que qué pasa? Que estamos asesinando el futuro. Estamos matando a la gente que Dios nos manda para curar el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson y el SIDA. Y yo no sé por qué Dios, por lo que Él te dice si Dios lo mandó. Pero una pareja decidió tomarse un derecho que no es suyo. Matar a su hijo. 57 millones de seres humanos. Y legislado para que puedan matarlo. No puedes matar un manatín. Dios te empare. No puedes matar una ballena. No puedes matar una sardina. Ni puedes matar un mono. Pero un niño sé. Ahí tienen ustedes. Cuando la maldad aumenta, el corazón se fría. Pero si lo estamos viendo, hombre. Bueno, nosotros tenemos ahí una casa. Y esa casa solamente se mantiene con donativos. Y PSB, en unanimidad, ¿te acuerdas? Adoptamos la casa. Cada vez que hay una obra, aunque sean mis pesos, pero siempre se le da. Y vive así. Si hay un lugar en esta isla que vive de la Providencia, es Casa Raquel. Y la otra es mi sueño. Antes que yo me vaya de esta parroquia, yo quiero dejar Casa Betania para mis viejitos. Que están tirados por ahí, tomándose medicina tres y cuatro veces, porque nadie sabe nunca a qué hora. Porque los hijos no están ahí. Ahora le ponen una alarma para que si se caen, suene y que lo vean a buscar. Pero cuando ya lo vienen a buscar, está desangrado. ¿Y saben quiénes van a estar a carga de eso? Unas monjas. Ya yo las tengo vistas. Ellas no lo saben, que yo las tengo, pero ya las tengo vistas. Y yo no lo sé, pero yo voy a ir a la superiora de ellas en Europa. Y ellas me van a decir que sí, pero yo tengo un argumento que yo creo que sí. Y va a ser una casa dirigida por religiosas para que no haya corrupciones y traqueteos. Donde hay monjas, hay limpieza, hay orden y hay piedad. Así que ayúdenme. Yo aquí estoy ayudando a todo el mundo. Yo no estoy sangrando por ninguna herida, porque aquí en Puerto Rico no tengo ningún viejo. Y mis sobrinas ya parieron y mi hermana ya parió. Pero sería muy sinvergüenza de mi parte, que porque a mí no me atañe, a mí no me importe. Ese es tener el corazón congelado. Y eso es lo de todo el mundo. Ah, pero a mí eso no, a mí eso no qué. Si Dios te pone una realidad alante, es porque Dios quiere que tú remedies esa realidad. Si no, hermano, estamos mal. Y eso es lo que usted dice. Si usted quiere ayudarnos a echar esto para adelante, hable con ella. Mira, yo tengo este negocio. Y ella te va a decir, siempre algo podemos hacer. Porque ese librito que usted le da en la entrada, tiene muchos anuncios, sí. Pero si no fuera por esos anuncios, esto no se haría. Y PSB no existiría. Y teríamos que conformarnos con toda la basura esa que nos ponen y que nos los tragamos. Porque ahora vienen dos locas que están por ahí y están vendidas a tres funciones. Ay, pero ¿por qué? Porque no se respaldan las cosas. Yo les aseguro, y yo he visto ya a los miserables en varios lugares. El que presentamos nosotros, yo se lo he hecho a cualquiera. Y el Mary Poppins de nosotros fue que yo la vi en Broadway y fue el mejor que Broadway. No subestimen lo nuestro. Porque lo nuestro, puertorriqueño, es igual o mejor que muchas cosas que se encuentran en Estados Unidos. Así que, cualquier cosa, hablen con mi hermanita aquí. Gracias. Y ahora, por favor, nos ponemos de pie y ficleemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Infunde el espíritu de arrepentimiento sobre los que se inclinan ante ti, Dios nuestro, para que merezcan conseguir por tu misericordia los premios prometidos a los que hacen penitencia por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor está con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Acuérdense que la librería está ahora abierta. Hermanos, conviértete, creen el Evangelio y practica lo que crees. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Ah, perdón. Mañana, a las 10 de la mañana, recibimos el cuerpo de Efraín, el papá de Migdalia. A las 10 se recibe el cuerpo, a las 11 es la misa y a las 12 se sale para veteranos. Así que, todos los que quieran acompañar a Migdalia mañana, damas y demás, a las 10 se recibe el cuerpo aquí en la parroquia. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¡Gracias! En las promesas de quien la muerte pudo vencer, que por su preciosa sangre la salvación no la sostendré. En tu hogar, con la disculpa, la idea de tu pecado, lo mude de tu amenaza, y yo te diré con el rey, la sangre de Cristo gana, la domicilio, la sangre de Cristo gana, la domicilio, la sangre de Cristo gana, la recorrer. La sangre de Cristo gana, la domicilio, 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 la sangre de Cristo gana, la sangre de Cristo gana, la domicilio, la sangre de Cristo gana, 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 la sangre de Cristo Siempre gozo en servirte a ti y a nuestra comunidad.